El día de hoy se va a realizar en el marco de la Semana Mundial del Espacio. Como ustedes probablemente saben, durante varios días, a partir del 4 de octubre, hemos estado haciendo diferentes actividades, principalmente con la temática de que los satélites mejoran nuestra vida. Y qué mejor manera de hablar y de compartir sobre la Semana Mundial del Espacio que hablándoles sobre el telescopio gigante de Magallanes. Entonces, para ponernos un poquito en contexto y antes de iniciar la actividad, vamos a conocer un poquito de por qué el telescopio tiene este nombre. Y pues resulta que este nombre viene precisamente de la gran nube de Magallanes, un conjunto de dos galaxias satélites de la Vía Láctea, es decir, son más pequeñitas, que fueron descubiertas mucho después de que fuese la época de apogeo de la Antigüedad Grecia, griega. Y ustedes se preguntarán por qué no se conocieron desde antes. Y es que este conjunto de galaxias no se ven en el hemisferio norte, sino que se ven en el hemisferio sur. Por eso los antiguos griegos nunca vieron estas galaxias. Entonces, en el año 964 se tiene el primer registro de haber hablado de este conjunto de galaxias. Y ya Fernando de Magallanes, durante su circunnavegación para cruzar al Pacífico, vio que dos nubes lo estaban acompañando en su viaje marítimo. Entonces, estas dos galaxias satélites fueron nombradas así en su honor. Y precisamente este telescopio es un proyecto que busca explorar nuevos mundos, así como lo hizo Fernando de Magallanes. Entonces, para continuar, les voy a presentar a nuestro co-host invitado de esta noche. Es el ingeniero Jorge Díaz. Jorge es ingeniero electrónico. Nosotros, de cariño, le apodamos el Newton Dominicano en el club. Es un honor para nosotros contar contigo, Jorge. Te cedo la palabra para que compartas con nosotros al personaje que tenemos esta noche. Bueno, la liga está dura de aquel lado. Fernando, yo sé que este es el currículo resumido. Es un científico mexicano especializado en... Esto suena complicado, pero me imagino que más adelante, después de esta charla, todos vamos a ver exactamente a qué se dedica. En el desarrollo de sistemas de óptica adaptativa para telescopios ópticos infrarrojos terrestres. Se grabó en el electrónico. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene un doctorado en óptica en el Imperial College de Londres, del 2006. Vivió nueve años en Florencia, Italia. Trabajó para el Observatorio de Arcetri, del Instituto Nacional de Astrofísica Italiano. Desde el 2015 trabaja en Pasadena, California, para el GMT. Bueno, yo estoy muy emocionado. Tenemos una gran persona, un gran... Digamos, exponente de lo que uno podría llegar a ser, yo principalmente como ingeniero en electrónica. Sin más, yo le pasaría la palabra a él para que él continúe de aquí en adelante. Bueno, pues, muchísimas gracias por esa presentación. ¿Me pueden habilitar, por favor, para compartir la pantalla? Listo. Ok. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, pues, como decía Jorge, mi nombre es Fernando Quiroz Pacheco y soy actualmente un científico de óptica adaptativa que trabaja para la Giant Magellan Telescope Organization. El telescopio gigante de Magallanes es un telescopio que está en proceso de diseño y construcción y hablaremos un poquito más en esta charla sobre él. Pero, bueno, obviamente me gustaría hacer un... un repaso de lo que es en realidad un telescopio. Y, bueno, qué mejor ejemplo que una lupa. ¿Quién no ha jugado con una lupa concentrando los rayos del Sol en un punto? Eso es lo que hace realmente un telescopio. Colectar, recolectar la luz que después se concentra en un punto que se llama el punto focal. Y, bueno, ya desde esta imagen muy simple se puede apreciar que ese punto no es un puntito sino es, en realidad, un círculo que se ve alrededor de la concentración de los rayos porque esa dimensión de la imagen que se forma la lupa es proporcional a la dimensión, al diámetro de la lupa misma. Entonces, ya vemos aquí desde este punto una relación entre el tamaño del telescopio en este caso la lupa y la extensión de la imagen que ese telescopio forma. Veremos más adelante un poco más de explicación en este respecto pero qué mejor que empezar esta charla de telescopios con el primer telescopio que se utilizó para mirar hacia el cielo y nada más que Galileo Galilei fue el que lo hizo estando en 1610. Utilizó el telescopio, el telescopio no lo inventó él pero fue el primero que lo utilizó para observar y apuntarlo hacia las estrellas. Y siendo un científico y siguiendo rigurosamente el método científico logró, antes que nada, observar y sin presunciones ni complejos tratar de explicar las cosas que veía a partir de las teorías actuales que existían y utilizando ese proceso del método científico para confrontar teorías con observaciones. En esta imagen me gusta mucho porque se comparte una de las observaciones que hizo muy interesantes donde vemos a Júpiter y noche tras noche los puntitos pequeños alrededor de Júpiter que son los cinco principales satélites que él pudo ver a través de su telescopio y iba registrando cada noche en dónde se encontraban y a partir de ahí llegó a la conclusión de que estos satélites se mueven alrededor de ese otro planeta, Júpiter y pues no que todo giraba alrededor de la Tierra ¿cómo es posible que unos satélites giren alrededor de otro cuerpo que no sea la Tierra? Y a partir de ahí empezó una revolución. Y bueno, ya ustedes sabrán el resto de la historia Galileo tuvo que negar los descubrimientos que había hecho debido a que había unas fuerzas más fuertes que él en ese momento y aún así declaró al final y sin embargo se mueve que es una frase que me encanta. Los últimos años de su vida Galileo los pasó antes de pasar a la siguiente diapositiva este es el telescopio original de Galileo que se encuentra en un museo de Florencia y fue justo en la ciudad de Florencia bueno, en una colina aledaña donde después de haber sido condenado por la Iglesia Católica por haber osado declarar que era muy probable que la Tierra no fuera el centro del universo pues fue condenado se le permitió seguir viviendo hasta su muerte natural pero en prisión, digamos, domiciliaria en arresto domiciliario en la vila que ahora se conoce como la Vila Galileo en Florencia, Italia que se encuentra en la colina de Archetri varios siglos después en el siglo XIX en esa misma colina se creó el Observatorio Astrofísico de Archetri que ahora forma parte del Instituto Nacional de Astrofísica Italiano en este observatorio tuve la oportunidad de trabajar por nueve años no es solo un observatorio histórico sino continúa siendo un observatorio a la vanguardia mundial no solo en cuestiones de investigación científica sino también y sobre todo en mi campo en la construcción y desarrollo de sistemas para los telescopios actuales en particular sistemas de óptica adaptativa esta foto es la foto de la inauguración de ese observatorio en 1872 vean hasta arriba que esa era una cúpula donde se encontraba el telescopio después bueno la historia del observatorio de Archetri es muy rica e interesante aquí comparto un link para que los que quieran saber un poco más acerca de este observatorio puedan ir a visitar esa página y esta es una foto de cómo luce actualmente y es una foto recientemente de cuando yo también estuve ahí trabajando y viviendo en Florencia me gusta tomar como ejemplo la creación de este observatorio porque en realidad cuando se creó en el siglo XIX decidieron crearlo sí, cerca de Florencia en una colina para poderlo alejar de la contaminación ya de la luz que había de la ciudad en ese entonces y tratar de alcanzar unos cielos un poco más claros poniendo un telescopio cerca de la ciudad pero al mismo tiempo aislado de ella no en medio como los observatorios anteriores que se creaban en medio de la ciudad actualmente los telescopios ya no se ponen nada cerca de las ciudades para evitar la contaminación de la luz sino en lugares como este que es en medio del desierto de Atacama en donde se encuentran actualmente los telescopios magallanes de 6.5 metros este observatorio se llama el observatorio de las campanas y vean nada más esa imagen que con una cámara digamos digital como las que todo el mundo tiene puede captar ya esta bellísima imagen de la Vía Láctea y también se ven ahí las nubes de Magallanes por cierto estos dos telescopios telescopios magallanes son parte de la generación actual de telescopios de 6.5 metros hasta 8 que forman que son creados de un solo espejo los telescopios actuales a diferencia de los que se utilizaron durante muchos muchos años podemos decir un par de siglos son a bases de espejos es decir que concentran la luz y la reflejan a través de estos dispositivos que son espejos a diferencia de los anteriores que son a bases de lentes como el telescopio de Galileo mismo y hay una cuestión muy importante aquí ahora que vamos a hablar sobre las generaciones futuras de telescopios es poner en perspectiva por qué desarrollamos telescopios terrestres y no los enviamos al espacio es una pregunta que me hicieron mis colegas del Club Astronómico de Santiago y dado que hay mucha gente que le interesa también sobre todo en esta semana que es la semana del espacio y donde la temática es alrededor de los satélites bueno quería no dejar pasar de tocar el hecho de que hay muchos satélites que hacen investigación de astronomía que se han enviado al espacio y otros que van a venir como el James Webb Space Telescope y una razón fundamental para enviar estos telescopios al espacio es porque los telescopios terrestres no pueden ver todo simplemente por el simple hecho de que la atmósfera no permite que toda la luz de diferentes espectros de diferentes rangos del espectro electromagnético lleguen hasta la superficie terrestre esta es una de las razones por las que se prefiere escoger los lugares más altos y remotos de la de la tierra como el desierto de Atacama en Chile para poder digamos minimizar el efecto de absorción que tiene la atmósfera sobre todo en el infrarrojo y poder llegar a observar un poquito más de lo que a nivel del mar por ejemplo ya no se podría pero aún así no hay no hay competición los telescopios espaciales tienen acceso a todo el espectro y son diseñados para ver desde desde rayos gamma rayos X ultravioleta obviamente visible como el famoso telescopio Hubble representado aquí en medio de esta imagen en el el rango infrarrojo como el telescopio Spitzer también muy importante de la NASA representado en esta imagen y y otros telescopios en en longitudes de onda más largas pero mandar telescopios al espacio es obviamente una una es de mucho interés de hecho uno de los telescopios que se piensa enviar al espacio es una colaboración internacional de la NASA de la Agencia Espacial Europea y de Canadá es el famoso James Webb Space Telescope que será un telescopio de 6.5 metros de diámetro o sea que igual tan grande como el telescopio de Magallanes actual que se encuentra en el en el observatorio de las Campanas pero muy interesante el hecho de que este telescopio de 6.5 metros el James Webb Space Telescope no cabe en un en una nave espacial el el espacio máximo que tienen las los cuentes actuales que pueden enviar estos satélites al espacio es de 5 metros ¿cómo se hace para enviar un telescopio de 6.5 metros al espacio? bueno se diseñó de tal forma que se desplegaran los espejos primarios en el espacio o sea que se enviara como doblado y que se abriera como una flor una vez que estuviera flotando en el espacio entonces es un es el avance digamos tecnológico que que se debió desarrollar para poder implementar un telescopio de este estilo de este diseño es increíble y en la tierra a pesar de que no tenemos digamos la limitación de enviar la limitación que impone un cohete para poder enviar un telescopio de cierto de cierto diámetro al espacio también tenemos limitaciones en el sentido de que no podemos construir telescopios no podemos construir espejos más grandes de 8.4 metros que es digamos el límite actual en la producción de espejos y de esto hablaremos un poco más adelante porque cuando les digo que el telescopio gigante de Magallanes tiene un diámetro de 25.4 metros seguramente se preguntarán pero entonces cómo se construye si no se puede construir un espejo de ese diámetro y eso lo vamos a ver más adelante antes antes que entrar en los detalles del telescopio de Magallanes el telescopio gigante de Magallanes cabe preguntarse por qué necesitamos cada vez telescopios más grandes el telescopio que utilizó Galileo de unos cuantos centímetros de diámetro permitió a Galileo una ganancia en el poder recolector del telescopio de un factor entre 30 y 50 por lo que él al observar a través de un telescopio a diferencia de lo que podía ver con el ojo desnudo lograba ver más detalle y esta es la principal característica de por qué necesitamos telescopios más grandes simplemente tenemos que ver un telescopio como una simple y llana cubeta recolectora de luz de fotones de luz entonces entre más grande sea un telescopio más luz podemos capturar yo les digo que se ve aquí es una imagen de algo y entre más y más y más luz podemos captar de esa imagen podemos ver los detalles que sin una capacidad colectora amplia no podríamos entender esta capacidad de ver más y de capturar más fotones nos permite tener más sensibilidad a los objetos que por su distancia o por su intensidad intrínseca son difíciles de ver con telescopios más pequeños entonces recordemos esto que es un punto fundamental telescopios más grandes nos permite capturar más luz proveniente del mismo objeto y eso ayuda a la sensibilidad aquí tenemos un diagrama del telescopio de 6.5 metros de magallanes y es un detalle de cómo funciona el telescopio que sólo quería hacer mencionar aquí porque vamos a hablar de los detalles de fabricación y de cómo se construye un telescopio de este tipo tenemos el telescopio primario que es de una forma tal parabólica que permite reflejar la luz y concentrarla en lo que se le llama el telescopio secundario entonces hay un telescopio primario y un telescopio perdón un espejo primario y un espejo secundario el espejo secundario refleja la luz hacia el centro donde hay un hueco en el espejo primario y esta caja café que se ve aquí no es más que el instrumento científico que se dedicará a analizar esa luz capturada por el telescopio y es ahí donde realmente se produce la esencia en el instrumento el telescopio una vez más no es más que una cubeta recolectora de luz un telescopio como el GMT de 25.4 metros podrá capturar más luz y por lo tanto podrá permitir ver muchísimo más detalle y ver objetos mucho más débiles y tenues en el cosmos pero no sólo hay un telescopio no sólo presenta la característica de capturar más luz al ser más grande sino que también telescopios más grandes permiten crear imágenes más nítidas en otras palabras aumenta la resolución que tiene este telescopio y para mostrar esto ustedes que ven aquí pues es algo pero no se sabe ni siquiera qué cosa sea porque esta imagen está hecha con una resolución muy baja como si fuera un telescopio muy pequeño pero a medida que uno puede ver más detalles de una imagen se logran ver no sé que aquí hay unos pingüinos que hay un un mapa hay detalles de sombras y demás y esto bueno es lo que hace que esto es en principio lo que hace un telescopio más grande que se puedan ver más detalles de las imágenes de los objetos astronómicos veamos un ejemplo más adecuado por supuesto pero aquí me gusta enfatizar estos dos puntos un telescopio más grande captura más luz y proporciona una mejor resolución la resolución es como veíamos en el ejemplo de la lupa la resolución es la dimensión de la imagen que crea ese telescopio ese punto que no es en realidad un punto se hace más pequeño a medida que el telescopio es más grande y por lo tanto al ser esa imagen creada de algún objeto astronómico como esta galaxia espiral más concentrada permite ver con más detalle lo que contiene esta imagen es una placa fotográfica de las de las primeras etapas de la astronomía moderna esto es vean nada más la cantidad de detalle que se puede ver con un con el telescopio en este caso es el Hubble y esa cantidad de detalle que se puede observar es gracias a la alta resolución que permite ver los telescopios más grandes veamos un ejemplo más porque los telescopios terrestres presentan también otro reto que vencer a diferencia de los telescopios espaciales y ese reto es introducido por la atmósfera misma la atmósfera no es más que un fluido en movimiento si lo quieren ver así de hecho una analogía que me gusta mucho utilizar para explicar el efecto de la atmósfera en las imágenes astronómicas es una alberca imagínense que hay una alberca en donde nadie está nadando el agua está completamente quieta y hay una moneda en el fondo de la alberca si ustedes ven desde fuera esa moneda y el agua está completamente quieta ustedes pueden ver al fondo de esa piscina de esa alberca una moneda y pueden ver los detalles de ella en el momento en que hay gente nadando y el agua se empieza a mover ¿qué es lo que verían? ustedes verían esa misma moneda pero a ustedes les parecería que esa moneda ya no está fija en el fondo a pesar de que sí lo está parece como si estuviera moviendo y ese movimiento de la imagen es creado por los rayos de luz que son distorsionados al atravesar el agua de la alberca y llegan a sus ojos lo mismo pasa con la atmósfera la luz que viene de las estrellas y que está prácticamente sin afectar y para ello me gustaría hacer aquí una analogía en donde me gustaría decir que hablar del frente de onda cuando vemos que la luz se propaga de un objeto hacia hacia la tierra podemos verlo como una propagación del frente de onda y ese frente de onda cuando viaja a través de la atmósfera pasa lo que le pasa a la luz que proviene de esa moneda que se ve en el fondo de la alberca es distorsionada por la atmósfera y cuando llega finalmente ya sea a nuestros ojos o a un telescopio la imagen se va a ver distorsionada como esta imagen que se muestra aquí que es una imagen capturada por un telescopio y que sin ningún sistema de compensación de turbulencia atmosférica se vería así imágenes que después de una exposición larga de la cámara donde están ustedes integrando más que imágenes nítidas se ven como una pelota de luz y la resolución está limitada a esta a este tipo de resolución se le llama resolución limitada por la atmósfera o en inglés single limited ustedes cuando ven las estrellas podrán notar también que hay un efecto que se les llama el del cintileo que es el efecto equivalente al que verían al que referían la analogía de la moneda en el fondo de la alberca ese cintileo ese movimiento de las estrellas aparente en el cielo es ocasionado por las distorsiones introducidas por la atmósfera a los rayos de luz al frente de onda que se propaga de esa estrella hacia la superficie terrestre que atraviesa la atmósfera espero haya quedado más o menos clara esta explicación porque es ese límite introducido por la atmósfera el que queremos el que queremos luchar para poder recuperar la resolución máxima que nos permite tener un telescopio más grande porque sin esa sin la compensación de esa atmósfera no veríamos no tendría ventaja construir un telescopio más grande en cuanto a resolución ojo el telescopio más grande siempre va a ser mejor para recolectar más luz como una cubeta pero para lograr la resolución que te permite tener un telescopio de un cierto diámetro es absolutamente necesario para los telescopios terrestres compensar la turbulencia atmosférica en esta imagen por ejemplo es una imagen capturada de ese mismo objeto por el Hubble Space Telescope entonces en el espacio esta imagen que no contiene tubulencia atmosférica porque es un telescopio espacial está limitada la resolución por el diámetro del Hubble Space Telescope un telescopio más grande en el espacio como el James Webb Space Telescope de 6.5 metros podrá permitir capturar imágenes con mayor resolución y aquí me gusta enfatizar el hecho de que las imágenes de un punto ustedes escojan un punto de esta imagen el que quieran voy a ir hacia atrás y adelante para que lo escojan y vean la diferencia como esos puntos se ven más grandes y si dio la casualidad de que el punto que escogieron o sea una estrella que escogieron no se ve pero aquí sí se ve es precisamente por eso porque al aumentar la resolución podemos ver más detalles de objetos que con telescopios más pequeños son imperceptibles ¿qué pasa cuando queremos construir un telescopio más grande en la superficie terrestre? esto es lo que veríamos esto es lo que verá el Giant Magellan Telescope siempre y cuando cuente con un sistema de compensación de turbulencia atmosférica y a este sistema de compensación de turbulencia atmosférica es lo que se le conoce como sistema de óptica adaptativa o adaptive optics en inglés entonces bueno entramos en la siguiente parte de esta charla que es un poco más de detalle sobre cómo funciona un sistema de óptica adaptativa para poder compensar los efectos introducidos por la atmósfera la solución es utilizar un espejo que se deforme de manera contraria a la atmósfera pero cómo cómo va a ser eso posible bueno imagínense ustedes que tienen que están tratando de observar un sistema binario tenemos aquí este esta estrella binaria vemos aquí que la luz está llegando a la tierra estas rayas planas que que se presentan aquí en este dibujo es una representación del frente de onda un frente de onda representado por líneas planas representa un frente de onda sin aberraciones por lo tanto un frente de onda que crearía una imagen ideal del objeto pero que desafortunadamente cuando entra en contacto con la atmósfera se distorsiona y esta distorsión está representada en este diagrama por un frente de onda a este punto curvo hay porciones del frente de onda que van un poco más lentos y por lo tanto se retrasaron mientras que otros van más adelante y por lo tanto se adelantaron y cuando uno crea una imagen de un frente de onda que incluye estas aberraciones la imagen que se crearía se representa aquí ustedes ven aquí después de un tiempo de integración ustedes ven la el sistema binario no no se ve nada se ve un blob una imagen de una es prácticamente la luz de las dos estrellas que se han unido en esta imagen que no tiene la resolución suficiente para poder distinguir una estrella de otra y eso es lo que vemos con telescopios terrestres sin sin un sistema de compensación sin un sistema de óptica adaptativa pero qué pasa y veamos entonces la imagen que se encuentra a la derecha el mismo sistema de estrella binario al atravesar la atmósfera la atmósfera introduce los mismos efectos de distorsión del frente de onda pero que al ser reflejados por un espejo que se deforma y esto es el deformable mirror el espejo que está representado aquí si ustedes de alguna forma pueden saber cómo se deforma la atmósfera en un determinado instante y controlar el espejo de una cierta forma para que la deformación que introduzca sea contraria a la introducida por la atmósfera el frente de onda reflejado por este espejo que es el que vemos aquí vuelva a ser un frente de onda plano es decir un frente de onda que sin aberraciones pueda producir una imagen correcta del objeto que tenemos y aquí ustedes pueden ver que la imagen es efectivamente de un sistema binario podemos recuperar la resolución de este telescopio representado en este diagrama para poder ver lo que realmente hay allá afuera un sistema binario en este caso cosa que sin compensación no se logra ahora la pregunta que la pregunta del millón es cómo se hace para controlar un determinado espejo y qué características debe tener para poder realizar este tipo de correcciones que puedo mencionar ya desde ahora se deben de hacer en tiempo real porque la atmósfera no es que introduce una aberración y se queda esa aberración quieta no la atmósfera como una piscina con gente nadando es un fluido en movimiento y esas aberraciones van cambiando con el tiempo para poder conseguir que una imagen sea nítida y un telescopio terrestre recupere el poder resolución limitado por el diámetro del espejo por el diámetro del telescopio se requiere controlar un espejo deformable mil veces por segundo al menos entonces ya podrán ustedes ver los desafíos tecnológicos que existen controlar un espejo de manera de tiempo real mil veces por segundo para poder compensar por esas aberraciones introducidas por la atmósfera que están en continuo movimiento otro detalle que me gusta enfatizar de este de este diagrama es todas estas pequeñas líneas que vemos aquí atrás son otra cosa lo que llamamos actuadores y los que tienen los que son o tienen bases de ingeniería electrónica estos son pequeños sistemas pequeños sistemas que actúan sobre la superficie de un espejo delgado de tal forma que al causarle presión a la superficie reflectiva lo deforman y es así como que como se controla un espejo deformable son muchos actuadores que están detrás de la superficie que refleja para poderlo deformar de manera controlada y como se logra eso bueno este es otro esquema un poco más general de cómo funciona un sistema de óptica adaptativa que incluye muchísimas áreas de la ingeniería desde la ingeniería óptica ingeniería electrónica mecánica etcétera es un un sistema multidisciplinario que ha llevado décadas en desarrollarse se comenzó los primeros sistemas se desarrollaron o se llevaron a los telescopios de dos metros de diámetro en la década de los noventas antes de poder hacer eso se tuvo que estudiar por una década todas las características de cómo se podría medir el frente de onda distorsionado por la atmósfera y más allá antes de eso sobre todo matemáticos rusos desarrollaron modelos matemáticos y físicos de cómo se movía cómo se distorsionaba la luz al propagarse por un medio inhomogéneo como la atmósfera es un desarrollo que ha llevado décadas desde modelos matemáticos desde explicaciones físicas del fenómeno hasta el desarrollo tecnológico de sensores y espejos deformables que puestos todos juntos crean lo que ahora llamamos el sistema de óptica adaptativa y que actualmente forma parte de todos los telescopios terrestres de un diámetro superior a 6.5 metros me gustaría mencionar rápido los detalles no sé si esté siendo ya muy aburrida la charla pero sólo quería mencionar un poco más de detalles técnicos y ya pasaré a explicar cuestiones específicas del Giant Magellan Telescope pero me gustaría enfatizar el hecho de que muchas de estas tecnologías de punta se desarrollaron en Italia y tuve la oportunidad de participar en ese desarrollo de los sistemas de óptica adaptativa de vanguardia para este telescopio bellísimo que se llama el Large Binocular Telescope que se encuentra en lo alto de una montaña en Arizona Estados Unidos y es un telescopio que también quería mencionar porque las tecnologías del Giant Magellan Telescope son también una digamos una generación futura de este telescopio mismo en particular los espejos primarios de 8.4 metros del Large Binocular Telescope son de la misma tecnología que se utilizarán para el Giant Magellan Telescope estos telescopios estos espejos primarios gigantes los produce la Universidad de Arizona en el Mirror Lab que se encuentra en Tucson en Arizona y son los que están produciendo actualmente los espejos primarios para el Giant Magellan Telescope también este telescopio de Large Binocular Telescope fue también el primer telescopio que funcionó de manera adaptativa integrada ¿qué quiero decir con esto? que el telescopio secundario que como habíamos visto en el diagrama anterior es el que refleja la luz concentrada por el primario y que la lleva hacia el centro aquí ustedes pueden ver el hoyo en el centro del espejo primario que lleva la luz hacia los instrumentos que se encuentran debajo pero también aquí hay un espejo que espero puedan ver el mouse déjenme ver si puedo utilizar un pointer ok sí esta cosa que se ve aquí es un espejo terciario en donde la luz refleja aquí y se manda a esta plataforma acá en donde se encuentran otros instrumentos entonces la luz viene de las estrellas se refleja por el espejo primario se refleja por el espejo secundario se puede reflejar por el espejo terciario y se manda a los instrumentos esta foto en realidad es una foto muy antigua aquí no hay ningún instrumento actualmente aquí ya no se ve nada está repleto de instrumentos científicos y en realidad aquí también vemos que este es solo un detalle que lo digo solo para que quede claro este no es un espejo secundario este es en realidad una cámara de primer foco en realidad actualmente esta cámara no está en ese lugar en ese lugar está el espejo secundario y que el telescopio binocular telescope fue el primero de esta dimensión de 8.4 metros de diámetro en tener un telescopio deformable o sea el responsable de la acción de óptica adaptativa directamente instalado en esta parte o sea que es un telescopio que se adapta y su diseño es integral es una innovación importantísima que actualmente todos los telescopios actuales quieren implementar y lo están haciendo poco a poco y los telescopios futuros como el Giant Magellan Telescope también lo tendrán esta es una foto un poco más reciente también de este telescopio el Large Binocular Telescope en donde aquí ya se ve el espejo secundario es un telescopio que tiene en este caso 672 actuadores que deforman el espejo secundario y un sensor de frente de onda que es el que permite evaluar cómo se está distorsionando la luz que atraviesa la atmósfera que es de un tipo particular no voy a entrar en esos detalles pero es un sensor que revolucionó también la sensibilidad de los sensores para capturar y medir ese frente de onda con aberraciones desarrollado en Italia Fernando una pequeña pausa volviendo si tú pudieses poner la imagen donde estaba el diagrama de funcionamiento es más sencillo porque yo sé que puede haber una pregunta de personas de por ejemplo cómo uno puede detectar esta aberración de la atmósfera del objeto que se está observando en el diagrama yo me estoy dando cuenta de que realmente el espejo terciario que tiene como una estrella guía me imagino que ya se tiene establecido cómo debe verse ese objeto y con este es que se hacen se calculan las correcciones en tiempo real para el espejo no sé si ese es el funcionamiento es muy buen comentario se me olvidó mencionar este tema y es un tema importantísimo porque en este diagrama se representa en este caso el objeto científico que es aquí en amarillo una galaxia espiral pero en realidad los sistemas de óptica adaptativa requieren de una estrella que se llama estrella guía o guide star en inglés representada por esta estrella luz esta estrella azul que es la que se utiliza a través de es la estrella que mira el que alimenta al sensor de fronte de onda para poder medir las aberraciones introducidas por la atmósfera entonces efectivamente los sistemas de óptica adaptativa y este es un punto importantísimo requieren observar una estrella que esté lo más cerca posible del objeto de interés para poder medir cómo se distorsiona el frente de onda en tiempo real y poder a través de un sistema de control computalizado controlar el espejo deformable eso entrando un poco más en detalles crea límites digamos fundamentales en la aplicación de este sistema de óptica adaptativa porque la estrella guía representada aquí en azul tiene que ser no puede ser cualquier estrella tiene que ser una estrella de una de un brillo suficientemente brillante para poder ser de utilidad para el sensor y tiene que estar lo más cerca posible del objeto de interés para que las correcciones aplicadas sean lo suficientemente estatísticamente aproximadas para la dirección de compensación entonces esto quiere decir que no todas con un sistema de óptica adaptativa no se puede observar en cualquier parte del cielo hay muchas zonas del cielo que son de interés científico en las que no hay estrellas suficientemente brillantes y por lo tanto un sistema de óptica adaptativa que se basa en las mediciones de la luz de una estrella guía pues no se pueden realizar y si por ejemplo esto porque tú estás en las imágenes del Large Binocular Telescope ese pequeño espejo terciario ¿ese es que se utilizaría para entonces el sistema de control me imagino para la observación? Bueno en realidad el espejo terciario no es un telescopio activo es simplemente un espejo que ayuda a enviar a doblar esa luz es un espejo plano entonces no crea ningún tipo de focalización o de distorsión adicional es simplemente un espejo que envía la luz hacia el instrumento de interés de hecho regresando a esa imagen del espejo terciario que se ve aquí no sé si notan que hay como tres tal vez de este lado se ve más claro aquí hay una estación y aquí hay otra estación bueno el espejo terciario puede dependiendo del ángulo en el cual se posiciona enviar la luz aquí donde puede haber un instrumento o acá donde puede haber otro instrumento entonces el telescopio terciario es simplemente para enviar la luz al instrumento que queremos ok está bien ok una una pregunta porque por ejemplo cuando todo el que ha tenido un telescopio por ejemplo un reflector común de un solo de un solo espejo estos son realmente telescopios compuestos según yo he visto la mayoría tienen más de un espejo pero la deformación ocurre entonces en el espejo secundario en este caso porque uno se imaginaría o es o es en el primario no 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 el la deformación de de corrección de la de la compensación de la turbulencia atmosférica ocurre en el secundario ok perfecto y esto vuelvo a hacer énfasis es una tecnología desarrollada en Italia ahora es has tocado un punto interesante no pensaba hablar al respecto pero es importante mencionar que si bien el secundario es adaptativo en el sentido de que está diseñado para deformarse mil o dos mil veces por segundo para compensar la turbulencia atmosférica el telescopio primario también perdón el espejo primario también tiene una serie de actuadores que lo ayudan a posicionarse pero no para compensar la turbulencia atmosférica sino para compensar las aberraciones introducidas en el espejo mismo por la acción de la gravedad o la acción de de deformaciones térmicas que ocurren y que dada la precisión que se debe alcanzar errores de nanómetros recordemos que los nanómetros es una millonésima parte de un metro entonces ustedes pueden imaginarse que la el tamaño el espesor de un cabello humano es de cerca de 100 nanómetros entonces ustedes quieren controlar nosotros tenemos que controlar la calidad de la superficie óptica de estos espejos a una precisión menor del tamaño de un cabello y cuando piensen en ese tipo de precisión en un espejo de 8.4 metros de diámetro que no puede tener errores de superficie más de 100 nanómetros para poder compensar para poder tener la resolución adecuada es realmente un desafío digamos técnico muy importante y todos estos telescopios actuales tienen ese tipo de sistemas de compensación integrados tanto en el primario como en el secundario perfecto bueno voy a ir un poco más adelante y bueno finalmente llegamos al tema de esta charla el giant mageland telescope para el cual desde el 2015 trabajo como científico de óptica adaptativa mi trabajo principal en este en esta etapa es la bueno yo me especializo en la en la modelización de los sistemas de óptica adaptativa por computadora para poder estimar en un observatorio virtual digamos en un ambiente virtual que vive en una computadora y que consiste en modelos matemáticos del telescopio de los sensores de las aberraciones introducidas por la atmósfera todo se modela y se simula podemos estimar y prever como cuáles serán las prestaciones de estos sistemas y poder optimizarlos mejorarlos o simplemente evaluar evaluarlos ese es mi mi área de en dos dos oraciones es mi mi área de especialización el telescopio de gigante de magallanes como mencionaba cuando mostraba la foto del LVT del Large Binocular Telescope también tiene espejos primarios de 8.4 metros de la misma tecnología que el LVT pero en lugar de dos como el Large Binocular Telescope tiene siete déjenme ver si tengo una mejor imagen sí bueno son siete y están en esta configuración de yo diría de una flor déjenme regresar a esta imagen porque quiero mencionar que la altura de este telescopio está aquí en relación al tamaño del shuttle y es bastante impresionante es 48 metros de altura que equivale a un edificio de 22 pisos y con un peso de más de 1400 toneladas el espejo secundario que como en el LVT también será adaptivo está diseñado de tal forma que habrá un espejo secundario acoplado a cada uno de los espejos primarios del GMT y cada uno de estos tendrá 672 actuadores que deformarán cada segmento de manera en tiempo real entonces multiplicando 672 por 7 tenemos más de 4000 actuadores que tendrán que ser controlados por un sistema de óptica adaptativa en tiempo real para poder garantizar que este telescopio alcance su límite de difracción es decir que la resolución que se obtiene al observar con este telescopio desde tierra sea la de un telescopio que no esté limitado por la turbulencia atmosférica entrando un poco más en los detalles del espejo primario es debo debo decir que de los siete segmentos dos ya están terminados están de hecho en una bodega en Tucson Arizona y están esperando el momento de ser enviados a Chile cuando el telescopio esté terminado la montura para poderlos instalar mientras tanto la producción en serie de los segmentos que faltan sigue en proceso actualmente en los laboratorios de la Universidad de Arizona aquí vemos una imagen del sistema de pulido de espejos en donde por un año con diferentes sistemas de pulido computalizado también se crea el terminado final de estos espejos que garantiza digamos la precisión que mencionaba de unos cuantos de unos cuantos nanómetros y es impresionante un telescopio un espejo de estas dimensiones que tenga una calidad óptica de pocos nanómetros este es el lugar actual esta es una imagen bastante reciente del estado actual de construcción de este telescopio que se instalará como habíamos mencionado en el observatorio de las campanas no lejos de los actuales telescopios magallanes de 6.5 metros que mencioné anteriormente la excavación de la roca que es la base digamos del paso anterior al echar los cimientos y el concreto que sostendrá el edificio mismo ya está terminado entonces la excavación que es un paso importante ha sido terminada y estamos esperando el momento en el que se empiece a vertir el cemento el concreto y se construya la primera estructura sobre la cual se montará el telescopio en sí el GMT es una colaboración internacional de instituciones mundiales internacionales porque participa Australia participa Corea del Sur participa Brasil y también participan muchas universidades de Estados Unidos la universidad de Arizona las universidades de Texas Harvard el instituto de ciencia de Carnegie el instituto Smithsonian la universidad de Chicago y por supuesto el país anfitrión que es Chile el observatorio Las Campanas que es en donde se instalará el GMT y donde se están construyendo como vieron ya el el sitio donde será instalado el telescopio esta es una animación de cómo se verá el telescopio una vez terminado y hay varios lugares donde existirán residencias para los para la gente que trabajará ahí y que dará mantenimiento al telescopio para los los astrónomos que visitarán el telescopio como hemos dicho de 22 pisos de altura es un es un edificio que no solo es gigante sino que también se debe mover para poder permitir que el telescopio apunte en la dirección requerida y vean cómo tienen también muchísimas ventanas que se abren con el objetivo de permitir que el aire fluya y que se cree un tipo de ventilación natural que permita reducir los efectos digamos aberrantes que introducen los diferenciales térmicos en un observatorio de esta naturaleza eso es algo importantísimo en los telescopios actuales pero obviamente no se puede tener el telescopio al aire libre entonces un mínimo de protección es requerida y esas ventanas que vimos en la animación que se cierran y abren a medida de permitir un flujo de aire pero al mismo tiempo limitándolo para evitar que sea de manera fuerte que pueda rebotar y causar digamos vibraciones a los telescopios el efecto que se llama en inglés wind buffeting o vibración introducida por el viento aquí vemos claramente los siete segmentos del espejo primario y podemos ver también los siete segmentos del espejo secundario que como mencioné serán los espejos deformables que podrán ser comandados para compensar por los efectos introducidos de la atmósfera de la turbulencia atmosférica y un aspecto importantísimo también de estos telescopios y que ya lo vimos también en el caso del James Webb Space Telescope son telescopios segmentados no se puede construir un telescopio de esta dimensión con un espejo monolítico necesitan ser segmentados y en el caso del GMT son siete segmentos lo más grande posible 8.0 metros de diámetro cada uno pero importantísimo recalcar que para que funcionen de manera correcta no sólo la superficie de cada segmento debe ser controlada a precisiones de nanómetros sino también el alineamiento entre segmentos debe ser mantenido y controlado a esa precisión eso es lo que en inglés se llama facing o cofaseo de telescopios segmentados y es uno de los grandes retos para el cual yo también estoy trabajando actualmente para el Giant Magellan Telescope de cómo mejorar las prestaciones de un sistema de cofaseo para mantener el alineamiento entre segmentos a precisiones de nanómetros también y esto es uno de los grandes retos que estos telescopios del futuro también tendrán obviamente el trabajo que he presentado aquí es el trabajo de 100 personas y más 100 personas que trabajan en las oficinas de Pasadena en California yo creo que estoy acá atrás aquí aquí me ven y este pero no solo ellos sino también todos nuestros colaboradores en todas las instituciones que pertenecen al consorcio del GMT y también las empresas que están bajo contrato desarrollando sistemas o haciendo digamos análisis particulares sobre este telescopio o sobre el diseño y construcción del mismo entonces con esto quiero concluir y agradecerles por haberme dado la oportunidad de charlar con ustedes dentro de la semana espacial semana internacional del espacio muchísimas gracias 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 a ti un privilegio tenerte con nosotros como terminó la presentación tenemos me imagino vamos a ver la hora tenemos un tiempecito para preguntas si se animan muy bien tenemos por aquí una mano levantada vamos a ceder la palabra a Gastón un momentito para darle la palabra listo Gastón me escuchan? voy a bajar el volumen ¿me escuchan? si Fernando un placer escucharlo realmente lo que he aprendido hoy de noche increíble tengo dos preguntas para ustedes Fernando una es que cuidado ¿qué cuidado se le debe dar a un espejo de este tamaño a esa altura? esa es una no sé me imagino diez mil cosas desde polvo hasta lógicamente se colocan en mucha altura para que no tengamos la menor cantidad de problemas posibles ¿no? pero ¿cuál es el principal cuidado que hay que darle a espejos de este tamaño? y la otra es los científicos que van a trabajar con Magallanes el principal trabajo científico ¿va a estar ahí? o siempre en este tipo de telescopios se trabaja en forma remota en todo el mundo gracias sí bueno entonces el cuidado que se tiene que dar a estos espejos es obviamente muy importante son al final de cuentas están expuestos al medio ambiente ¿no? al estar abiertos están expuestos al polvo y por lo tanto está previsto limpiarlos de manera rutinaria cada un par de semanas de manera digamos no invasiva a través de aire a presión o mejor dicho CO2 a presión para poder quitar digamos el el polvo que se deposita en los espejos primarios en particular y el y también un lavado digamos con agua y jabón una esponjita con mucho cuidado de no rayarlos también en sin desmontar los espejos primarios el mantenimiento más crítico que tienen los telescopios los espejos primarios del del GMT es cuando hay que realizar un un cuando hay que aplicar una nueva capa de aluminio y en ese entonces entonces sí se desmontan hay todo un procedimiento importantísimo que hay que definir en el que con mucho cuidado se desmonta el espejo de del telescopio se lleva al edificio aledaño al al telescopio en donde se encuentra toda una serie de equipos de real huminización pero esto obviamente se lleva a cabo menos seguido es si no mal recuerdo en un periodo de meses si no es que año un año y y recordemos que tenemos siete segmentos entonces es imposible realizar este proceso con todos los segmentos de un de una sola vez por lo que el mantenimiento de los espejos se dará de manera digamos será de manera secuencial entonces esto es digamos una una situación particular en la que una vez instalado los siete segmentos en el telescopio no todos estarán limpiecitos al mismo tiempo sino que uno se limpia pasa tiempo se instala se desinstala otro se limpia y así sucesivamente entonces es todo una tarea de mantenimiento que conlleva un esfuerzo y una planeación muy importante para la operación de este telescopio y la otra pregunta cuál era la otra pregunta Fernando era si me escuchan si te escuchamos si el principal trabajo científico con el telescopio se realiza también desde ahí o se hace en forma remota desde cualquier parte del mundo sí bueno los telescopios actuales incluso pueden operar de las dos formas ya sea con un astrónomo que va y se presenta en el observatorio para poder llevar a cabo su programa de observación o también de manera remota en donde las observaciones de hecho al planearse pueden coordinarse de mejor manera para poder este para poder aprovechar al máximo de las condiciones ambientales por ejemplo habrá noches en las que el por x o y la turbulencia atmosférica será más potente es claro que en esas noches no tiene sentido seguir un programa de observación que requiera óptica adaptativa porque será más difícil compensar compensar las aberraciones introducidas por la atmósfera cuando la atmósfera está como lo quita introduciendo demasiadas aberraciones en ese entonces se crea un programa que no requiera alta resolución un programa en donde requiera una alta captación de luz y se sigue haciendo ciencia mientras que cuando hay noches donde la atmósfera está bastante tranquilita y que permite alcanzar una mayor resolución gracias al sistema de óptica adaptativa entonces se pueden planear observaciones de ese tipo de alta resolución ese tipo de planeación es algo que existe ya también actualmente con los telescopios actuales y en donde permite cambiar el programa científico dependiendo de las condiciones atmosféricas en particular antes no era así a ti te asignaban como astrónomo una determinada noche tú planeabas tu viaje comprabas tus boletos de avión llegabas al observatorio y si esa noche no podías observar porque las condiciones no fueron adecuadas perdiste tu noche y te regresabas a casa con un disco duro vacío sin datos no queremos que eso pase ¿verdad? entonces la planeación y la capacidad de adaptarse y de cambiar rápidamente de un instrumento a otro para poder realizar un programa científico que aproveche lo más posible de las condiciones atmosféricas es fundamental y el GMT lo tendrá perfecto Fernando tenemos una pregunta desde YouTube pregunta Sebastián Medina él tiene la duda de si los modelos de corrección de los años 90 de pronto han cambiado en la actualidad por la composición de la atmósfera es decir si el incremento de las emisiones de todos estos gases en la atmósfera ha creado algún tipo de cambio en los modelos no no en particular porque lo que tratamos de compensar con un sistema de óptica adaptativa es el movimiento de la atmósfera en sí es como tratarlo como un fluido en movimiento no sé el exceso de no sé partículas extrañas debidas a no sé a la contaminación ambiental y demás uno gracias a que los telescopios están en zonas remotas no llega tan fácil y dos los modelos mismos no consideran ese tipo de efectos es decir no dependen de las partículas de la composición química de la atmósfera sino más bien es un modelo dinámico en el que se modela cómo se mueve y cómo se transmite la luz a través de la atmósfera que es un fluido en movimiento entonces yo diría así en primera aproximación que no que los modelos matemáticos son vigentes y se pueden seguir utilizando si alguien más anima en el en el chat yo tengo quizás las preguntas que a mí me interesan hacer son algo más técnicas en cuanto al área de la electrónica y el control si alguien tiene preguntas más relacionadas a la parte de la de la óptica bienvenidas sean bueno este sí yo realmente realmente para ir una pregunta pero en lo que esa llega se habló por ejemplo tú mencionaste me mencionaste en un momento que hay que hacer un trabajo en el sustrato de los espejos cada cierto tiempo en el sustrato de aluminio en la capa de aluminio reflectiva este mismo trabajo hay que hacerlo en los espejos adaptativos no sé no sé el estrés mecánico que produce un espejo a la hora de alterar su forma tantas no sé describir ese sistema un poquito yo me sentiría muy complacido bueno en realidad los espejos secundarios son tan delicados que es mejor no tocarlos obviamente en el caso de el 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 que 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 son espejos secundarios que se comisionaron es decir se llevaron al telescopio desde el 2010 y desde entonces están en operación si no mal recuerdo esos espejos se han se han se ha se ha reaplicado la el sustrato reflectivo solo creo en un par de ocasiones y eso llevó un mantenimiento digamos muy importante del de los espejos porque desmontarlo desmontarlo sin dañar todos los actuadores que tienen atrás y demás es un proceso tan delicado que es mejor no hacerlo y para ellos se planean limpiezas digamos no intrusivas en donde simplemente con aire a presión y otros métodos tratar de quitarle sí lo más el sucio que se pueda pero pero nada más la aplicación del sustrato reflectivo es algo que para este tipo de tecnologías no se realiza o no está planeado realizarlo de manera seguida muy de vez en cuando ok perfecto gracias hay una cosa que me gustaría mencionar y ahora que estoy viendo que me estoy viendo con el fondo del GMT no sé si tengan curiosidad en saber por qué hay unos rayos amarillos que están siendo proyectados del telescopio mismo bueno esos esos rayos sí son efectivamente unos láseres y yendo atrás hacia el momento en el que mencionaba que los sistemas de óptica adaptativa requieren de medir la luz que viene de una estrella natural cercana al objeto de interés como había mencionado hay muchas veces en que el objeto de interés no tiene ninguna estrella cercana que pueda ser utilizada como estrella de referencia para el sistema de óptica adaptativa así que los los ingenieros y los científicos que desarrollan sistemas de óptica adaptativa decidieron que bueno si no podemos encontrar estrellas naturales cerca del objeto de interés pues vamos a proyectar nuestra propia estrella en el cielo a través a través de un láser que son estos que se ven ahí de color amarillo y son de color amarillo por una razón el GMT va a tener seis láseres de este tipo que se proyectarán y dado que se proyectarán del telescopio mismo se pueden posicionar en donde uno quiera y por lo tanto se posicionarán alrededor del objeto de interés para poder medir las aberraciones introducidas por la atmósfera utilizando la luz de ese mismo láser el láser crea un punto de luz en la capa de sodio que tiene la tierra es una capa que se encuentra a una altura aproximada de 90 kilómetros entre 90 kilómetros y 100 kilómetros de altura como referencia los aviones vuelan a 10 kilómetros de altura esta capa de sodio está a 90 en 100 kilómetros de altura es una capa de sodio que al ser excitada por un láser amarillo y amarillo quiere decir que tiene una longitud de onda alrededor de 630 nanómetros excita los átomos de sodio que se encuentran en esa capa y crean un punto de luz que se utiliza como estrella de referencia artificial a este tipo de tecnología se le llama laser guide stars o estrellas de referencia láser de tipo láser es una existe ya esta tecnología en telescopios actuales y el GMT también tendrá ese tipo de sistemas hola yo voy a hacer mi pregunta ahora pero ya que estás hablando del láser quería saber si desde algún punto de Chile cercano me imagino al telescopio se podría ver el láser o se pierde la visión cuando lo estén usando bueno depende de qué tan lejos esté uno pero en principio sí una vez que se crea ese punto de luz se podrá ver desde otros lugares de hecho es importantísimo dado que los aviones pueden pasar encima del observatorio es importante coordinar que el láser no sea utilizado cuando haya un avión pasando cerca y hay todo un sistema de seguridad y protección que deshabilita los láseres cuando hay algún avión que pasa cerca este tipo de observaciones se realiza con completa coordinación con la agencia de control de aviación del país correspondiente en este caso Chile y tiene el objetivo efectivamente de no causar ningún problema a los aviones que pasen por ahí cerca ok de acuerdo bueno ahora sí voy con mi pregunta de verdad quiero saber si sabes cuál serían las investigaciones más importantes si conoces nos puedes mencionar alguna de ellas que serán llevadas a cabo cuando el telescopio esté funcionando y de quiénes son esas investigaciones bueno puedo déjame ver si puedo compartir mi pantalla otra vez tengo aquí algunas diapositivas adicionales ustedes están viendo la pantalla que compartí ya sí sí se ve ok déjenme ver si encuentro alguna que pueda utilizar de manera creo que no las tengo pero no lo siento no tengo ninguna diapositiva lista pero puedo mencionar rápidamente que bueno los asuntos actuales o los que más interesan a la la gente en particular es las preguntas de dónde venimos y si estamos solos en el universo o estos telescopios también permitirán ver las primeras galaxias que se formaron que por ser las primeras son las que están más alejadas y hay toda una serie de instrumentos que se utilizarán en conjunto a este telescopio que no abordé en esta presentación pero que están diseñados para poder estudiar ese tipo de temáticas es importante mencionar que un aspecto importante para el cual la óptica adaptativa es fundamental es para poder capturar imágenes y poder estudiar de manera detallada los sistemas planetarios que se encuentran más allá los famosos exoplanetas y la única forma en la que desde Tierra se pueda distinguir un planeta de la estrella alrededor de la cual gira es con óptica adaptativa porque imagínense la distancia que existe entre un planeta y su estrella es tan 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 pequeña sobre todo cuando la estrella está tan lejos que sin un sistema de compensación y otros sistemas especiales que de tipo coronográfico sin ese tipo de sistemas no se podría llegar a visualizar entonces la óptica adaptativa podría decir que es fundamental para poder llegar a tomar imágenes de exoplanetas gracias y los participantes bueno todas las instituciones que mencioné que forman parte del GMT están desarrollando su programa científicos que cada equipo tiene un interés en particular pero todos participan tanto en la programación de los objetivos científicos del telescopio así como en la construcción de los instrumentos que permitirán llevar a cabo esas observaciones esos nuevos descubrimientos gracias muy bien bueno Fernando tenemos otra pregunta para para ti en el chat y dice de esta manera después que se termine la construcción del telescopio gigante de Magallanes cuáles son sus planes seguir trabajando desde California tendría que estar físicamente en Chile o le interesaría involucrarse en otro proyecto nuevo bueno gracias por la pregunta esta pregunta la realizó Carlos Peralta es el encargado financiero directivo del club bueno sí efectivamente bueno a mí me encantaría seguir trabajando en este proyecto no solo en la parte actual en la que participo que es la de diseño y optimización sino también en la parte que se llama de commissioning es decir la de llevar a cabo la instalación y llevar a cabo la funcionalidad de estos sistemas en el telescopio mismo cabe mencionar que esa es una de las actividades que realicé cuando trabajé para el observatorio de Florencia con respecto al telescopio de Large Binocular Telescope yo estuve como parte del equipo italiano en Arizona por mucho tiempo instalando y participando en las tareas de commissioning del sistema de óptica adaptativa para el Large Binocular Telescope yo quiero hacer lo mismo para el GMT y ese es el programa entonces seguramente tendré que ir a Chile no sé a este punto si sea necesario irse a vivir para allá pero lo que sí es claro es que tendré que pasar mucho tiempo en Chile para poder hacer el quitar todos los bugs del sistema y poder asegurarse de que funciona correctamente Muchísimas gracias tenemos aquí otra pregunta de Gastón Junga miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana Gastón tienes la palabra Fernando perdón de vuelta ¿me escuchan? Sí Fernando un telescopio de este tamaño y esa altura ¿la luna es un problema? o sea por ejemplo en noches de luna llena o cercano a jibosa ¿la luna es un problema o sigue trabajando normalmente como cualquier otra noche? Sí es una pregunta muy buena la luna obviamente causaría cielos menos oscuros y los programas científicos se adecúan a ese tipo de situaciones en el caso del LBT por ejemplo del Large Binocular Telescope los sistemas de óptica adaptativa se comisionaban justo en las noches donde la luna estaba más brillante porque los científicos dicen bueno esas noches tal vez no me interesan tanto pero para los técnicos que estamos poniendo y probando los sistemas pues podemos seguir trabajando sin problemas entonces los programas científicos y los sistemas de comisionado de los instrumentos y de los sistemas como estos de óptica adaptativa se realizan en este tipo de noches menos digamos menos obscuras muchas gracias bueno yo tengo una preguntita es sobre el manejo del espectro del telescopio porque hay muchos o sea hay varios telescopios ópticos que también trabajan en otras longitudes de onda aparte de la luz visible entonces me gustaría saber probablemente otra persona tiene esa pregunta de si aparte de ese hay otra otra parte de la banda que trabaje también ahí sí sí claro sí efectivamente el el gmt va a ser sensible desde una parte del ultravioleta pasando obviamente por el por el espectro óptico y muy importante también en la parte infrarroja cercana obviamente la parte infrarroja que se puede observar desde la tierra verdad porque la atmósfera como lo habíamos dicho no permite que algunas porciones del espectro electromagnético infrarrojo llegue a la superficie terrestre pero en aquellas ventanas en las que sí se puede observar desde la tierra el telescopio gmt también también lo hará de hecho los los instrumentos que se beneficiarán mucho más de la óptica adaptativa son instrumentos infrarrojos muchísimas gracias fernando tenemos yo creo que esta va a ser la última pregunta y quizá alguna una última intervención tuya para terminar la pregunta viene del chat y es del equipo de 100 personas o del equipo que se mostró como qué por ciento son científicos o sea qué grupos son ingenieros cuántos son administradores como qué qué tantas personas de distintas disciplinas se necesitan para llevar a cabo un proyecto como este y si después de esa respuesta que nos haga si tú no puedes no sé decir en breve cómo cómo llegaste a este a este proyecto yo creo que esto sería lo ideal para cerrar ok bueno como mencionaba actualmente en las oficinas de Pasadena somos cerca de 100 personas un poco menos la parte administrativa obviamente es muy muy importante que hace que todas las cuestiones digamos financieras de imagen de divulgación de relaciones internacionales y demás se lleven a cabo entonces es una es una parte digamos importante de 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 la corporación del giant magelan telescope yo diría que es un 20% de las personas que trabajan ahí y los demás bueno somos todo el equipo digamos de ingenieros y científicos que estamos desarrollando o llevando o siguiendo también los contratos a las empresas que 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 construirán partes del telescopio como por ejemplo la montura o el edificio mismo que albergará el telescopio o los sensores de de óptica adaptativa que por cierto no mencioné pero son también hechos en Italia y de ahí me gustaría conectar de cómo llegué a este proyecto fue justo así dado que el equipo del observatorio de Florencia es un equipo a la vanguardia en el desarrollo de sistemas de óptica adaptativa después del éxito del sistema que se desarrolló para el Large Binocular Telescope el GMT pidió a Archetri que desarrollara el sensor de frente de onda para el GMT para el sistema de óptica adaptativa del GMT y ya estando en Italia trabajé en ese proyecto o sea ya trabajaba desde el 2013 para el GMT pero como parte del equipo italiano y después de ese periodo digamos de primera interacción entre el GMT y el observatorio de Florencia pues me invitaron a saltar el charco y regresar hacia este lado para unirme al equipo del GMT y poder seguir trabajando ya en el equipo de óptica adaptativa del GMT y nada desde entonces pues estoy acá muchísimas gracias Fernando Jorge tenemos otra pregunta por ahí ya quedamos entonces daría daría tiempo una última se puede una última sí si alguien si alguien se anima quisiera si alguien del chat que porque he visto interacciones como muy ya ya conocemos a Gastón ha preguntado Vero ha preguntado tú ha preguntado yo quisiera una última pregunta de otra persona para para ya cerrar esta esta magnífica charla entonces vamos a ver si en youtube no han preguntado parece que nadie más se va a animar no sé si quisieras ya dar por terminada la charla Gisela bueno sí primeramente y en nombre del club astronómico de Santiago Fernando darte las gracias por compartir con nosotros sobre este proyecto tan magnífico tan gigante como lo dice ese nombre tiene unas dimensiones en todos los aspectos tanto de diseño como de intervención científica y realmente nos honra muchísimo que tú compartas tus conocimientos con nosotros de una manera que podamos entender de qué va tu especialidad que es la óptica adaptativa agradecemos muchísimo el apoyo a la semana mundial del espacio estas iniciativas son súper importantes porque nos permiten llegar a más personas y que haya más interés por todo lo que tenga que ver con el espacio esperamos que más adelante continuar dándole seguimiento al proyecto y ya tenemos un contacto de primera mano para enterarnos de las noticias y de cómo va ese proceso antes de terminar formalmente esta actividad me gustaría invitarles a compartir con nosotros el día de mañana nuestra próxima actividad de la semana mundial del espacio se las voy a mostrar esta actividad es va a ser realizada por ciencia en acción rd no sé si conocen la cuenta la pueden seguir por instagram para que se enteren de sus actividades muy bien déjenme compartirles un momentito para que puedan darle seguimiento recuerden que en nuestras redes sociales nosotros estamos publicando todo lo que tiene que ver con la semana mundial del espacio pueden darle seguimiento por esa vía porque todavía queda más durante los próximos días hasta el día 15 vamos a seguir realizando actividades perdón quería preguntar si Fernando qué red social utiliza para poder seguirlo pues no tengo ninguna en particular perfecto ningún problema tranquilo tranquilo bien bien este bueno aquí tenemos el flyer de la actividad de mañana para que todos la apoyemos en el marco de la semana mundial del espacio tenemos el tema geología marciana la exploración de una nueva tierra esta actividad se va a realizar a los 4 de la tarde hora dominicana la invitada es María Castillo es ingeniera en geología entonces ya ustedes saben pendientes de nuestras publicaciones todavía queda muchísimo más para esta semana mundial del espacio 2020 no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan pendientes y pues ya para finalizar nos gustaría dar continuidad a nuestra tradición de hacer nuestro conocido selfie astronómico Fernando el selfie astronómico es una tradición del club donde nosotros hacemos un telescopio con la con la mano derecha creo que bueno a veces la cambio entonces colocamos la mano como si fuera haciendo mirando por un telescopio y entonces nos tomamos la selfie entonces sí los animamos a los que los que quieran participar del selfie astronómico que nos acompañen muy bien tenemos aquí unas tantas personas vamos a ver quién más se anima a participar a ver yo lo tiro ok la tomaste pero ahí va Erick estamos esperando a Erick y Keila también se nos va a unir muy bien ahí bien muy bien muchísimas gracias cuando yo hice el selfie astronómico estaba pensando en Galileo que lo mencionó Fernando al inicio de la charla fue la primera persona que dirigió un telescopio al espacio y miren lo lejos que hemos llegado gracias por acompañarnos espero que podamos vernos de nuevo en una próxima actividad y pasen muy buenas noches Fernando muchísimas gracias por el privilegio adiós 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 bye bye y y Gracias.